En La Mira con Cariño, viajamos a Honduras para vivir intensamente lo que la Seiva Honduras tiene para el mundo. Fuimos muy bien recibidos por su señor alcalde, Dr. Thierry Sabio, y atendidos por un staff humano de sangre caribeña que nos hicieron vibrar de emociones y sentimientos puros de amistad y hermandad. Paseamos por su lindo parque y luego participamos en una tarde folclórica catracha donde nos sorprendieron con una presentación de nuestro mero song, El Grito. Y luego el reconocido cantante internacional hondureño Moisés Canelo, intérprete del éxito Amor Pirata, nos agasajó con Luna de Xelajú. En una tarde leña de plata, en mi serenada, te vuelves canción. Oh, que me viste cantando, me ves hoy llorando, mi desilusión. También compartimos una mañana cultural en la Casa de la Cultura de la Seiva, donde conocimos la vasta historia y tradiciones de este terruño con sentido de Honduras, y nos honraron con la entrega de unos lindos recuerdos y reconocimientos, acompañado por un baile típico propio de la región. Te encuentro hermosa, joya preciosa, con razón te llaman, la novia de Honduras. Todo el arte no logra plasmarte, así es la Seiva. Pero en la mira, también lo sorprendimos, porque nuestro compañero y artista nacional, Sony F, puso a brincar a todos con su música. Azul y blanco representas tú, azul y blanco represento yo, así que todo el mundo unido va a sentir esa gran pasión. Azul y blanco representas tú, azul y blanco represento yo, Y en la noche, degustamos de un impresionante plato típico caribeño, en el reconocido restaurante Kai's Place, donde de paso entregamos un botón simbólico de En la Mira y Guatemala, a todos nuestros queridos hermanos hondureños que nos brindaron su cariño. Amigos de En la Mira y Guatemala, viajar a la Seiva Honduras es algo hermoso y muy fácil. Está a tan solo 10 horas por tierra o unos minutos por aire, y solo se requiere tener TPI y muchas ganas de pasarla bien. Si usted quiere más información para viajar a Honduras, llame al número que aparece en pantalla o visite nuestro Facebook, y ahí encontrará todo, todo para armar ya, ya, sus maletas. Un saludo para nuestros amigos chapines. ¡Eso!